Hola, soy Herminia Rangel, continuamos con el módulo 3 de la orden de protección y en concreto con la lección 5, la orden de protección europea. La orden de protección europea se reguló hace unos años, la finalidad que tiene es proteger a una mujer que, o proteger a una persona, más que una mujer a una persona que se le ha concedido una orden de protección en un país y quiere trasladarse a vivir o a pasar una temporada a otro país de Europa. Para poder acordar la orden de protección es necesario que exista un procedimiento penal donde se esté imputando un delito a una persona. Se aplica a todo tipo de víctimas o posibles víctimas de un delito contra la vida, la integridad física o psicológica, libertad e integridad sexual. Es decir, no sólo las víctimas de violencia de género sino un concepto mucho más amplio de víctimas. Sólo la orden de protección europea cuando una persona va a solicitarla sólo se refiere a la parte penal, es decir, a la prohibición de aproximarse y de comunicar. Es decir, no tienen ninguna efectividad las medidas administrativas o civiles que se haya podido, por ejemplo, acordar en la orden de protección nacional donde se estableció la prohibición de aproximarse y de comunicar. No es necesario que haya sido dictada por un juez de otro estado miembro. Imaginémonos, por ejemplo, que en Europa las órdenes de protección no se dictan por el juez, se dicta por otro órgano que han creado para eso. Es decir, esa orden de protección, si esa mujer se traslada a España, la víctima podrá solicitar en ese país que esa orden de protección tenga vigencia en nuestro país y a España, a los juzgados españoles nos mandarán una orden y el juez español tendrá que cumplir la resolución de ese órgano administrativo o judicial de ese país de Europa. La orden de protección se centra en la víctima y por ello se remite al estado donde vaya a encontrarse. Lo que está claro es que una orden de protección europea no se va a tramitar o no se va a conceder cuando una persona se va de viaje una semana o 15 días. ¿Por qué? Porque la tramitación lleva un plazo y lleva una serie de requisitos que, por la general, cuando la persona volviese otra vez a su país sería cuando se la hubiesen concedido. Entonces, exige, aunque la ley no lo establece, pero se entiende que tiene que residir en el país donde se va a aplicar la orden de protección como mínimo una cierta temporada. A la hora de cómo funciona una orden de protección europea es que una víctima tiene que pedirle a la víctima. La víctima acude al órgano donde se la ha concedido. Vamos a poner que se lo hubiese concedido en España y entonces solicita al propio juez, en el propio juzgado donde se le concedió, solicita la orden de protección europea. El juez, en este caso el juez español, escucha a la víctima y escucha al investigado y tras escucharlo a los dos determina si concede o no concede esta orden de protección. En el caso de que la conceda, lo que hace es que remite esta orden de protección al país donde va a residir la víctima y en este país la ejecución de la orden de protección se va a ejecutar con los medios que en este país utilicen para la protección de la víctima. Si en este país observasen que la víctima con consentimiento está viéndose o está relacionándose con el presunto maltratador, el país que ejecuta no puede dejar sin efecto la orden de protección europea. Lo que hará será comunicarlo al juzgado que le había acordado la orden de protección europea, en este caso lo comunicará a España y en España decidirán si le dejan sin efecto la orden de protección europea. De la misma forma sucede cuando una víctima que le han concedido, por ejemplo, una orden de protección europea se traslada a París. En este caso sería en sentido inverso, sería el órgano judicial o el órgano administrativo que en París la hubiese acordado la remitiría al juzgado de España donde va a residir, por ejemplo, si va a residir en Valencia, al juzgado de violencia sobre la mujer de Valencia que es donde va a residir la víctima y aquí en España nosotros la ejecutaríamos con los medios que nosotros utilizamos para la protección de la víctima. Esta orden de protección, quien determina, como he dicho anteriormente, la duración es el juez que la ha concedido. Damos por terminada la lección 5 del módulo 3, espero que haya sido de su interés.